Que la mara diable, que en el alcalde de Dios Revellecerás, reverdecerás Y en lo que se se vuelve, a quien se muere Revellecerá, reverdecerás Y me llaman en ti en la cena Si, al margar a la noche en el cielo Que me vas a predecir Si, al margar a la noche en el cielo Que me vas a predecir Si, al margar a la noche en el alcalde de Dios Revellecerás, reverdecerás Y en lo que se se vuelve, a quien se muere Me llaman en ti en el alcalde de Dios Revellecerás, reverdecerás Revellecerás, reverdecerás ¡Gracias! 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 ¿Qué me dices? ¡Gracias! ¿Qué me dices? ¡Aleluya! 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 ¡No del panorama presente! ¡No del panorama presente! ¡No de tu situación actual! ¡Está lo que Dios quiere hacer, por favor! ¡Solamente tienes que estar dispuesto! y dispuesta a reverdecerle al Señor. Aleluya, aleluya. Y a decirle al Señor, ven y mora en mi casa. Ven y toma el control, que no me importa todo lo que cuente. Yo voy a dejarte y a glorificarte, aleluya. Alabanza, angelica, para siempre, aleluya. Aleluya, no dejes de alojar al Señor. Se está librando en la batalla fuerte. Hay vidas atadas y es responsabilidad del pueblo del Señor. Provejar la libertad en esta noche, aleluya. Mis amados, tiendas cerca. Ok, aleluya. Aleluya, poderoso en el Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, poderoso en el Señor. Y dice a mi casa, me visitaste y disfruté de tu presencia. ¡Viva el Señor, gloria al Señor. ¡Viva el Señor, gloria al Señor! 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 ¡Gracias! 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 Es esta gloria que hace creer que lleno en el áfria caras Es esta gloria que hace creer que te pueda adorar Esa es la gloria que hace creer que lleno en el áfria caras Esta es la gloria Esta es la gloria Esta es la gloria que un día me cambió Esta es la gloria que un día mientras que un día es la homosexualidad alguien cerca mi vida Esta es la gloria ya que mientras el día no provocaba ni muerte he hecho vivo la libertad de Cristo ¡Ah! ¡Gracias! 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 Liberia, liberia, liberia Liberia, liberia, liberia Liberia, liberia Liberia, liberia Liberia, liberia ¡Venme al altar! ¡Venme al altar! ¡Venme al altar! Al que me estoy sintiendo, viviendo el campo de siempre Al que nos reje, a ti que me voy, al que me estoy sintiendo Al que le lo voy, al que me voy, al que me estoy sintiendo Al que me voy, al que me voy, al que me voy ¡Gracias! 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 Sé que estás aquí dispuesto a abrazarme ¡Gracias! 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 Sé que estás aquí Jesús es el Padre Siste hasta aquí ¡Gracias! 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 mis ojos no te ven pero mi corazón te siente estás allí no son cosas de mi mente el Señor quiere entrar en tu vida en esta noche pero hay una última vuelta a esta alabanza que entregamos nuestra parte queremos ser entendidos aleluya poderoso del Señor entregamos nuestra participación porque lo más importante es la palabra que necesita escuchar en este residencial aleluya el Señor aleluya el Señor aleluya el respiro gracias Señor de la levadura de la levadura de poder y nadie me dice que dar y el reto de la etapa Si no te amo, te sirves de ángel Vierta, avance en la tierra, si algo más te anda ayer Vierta, viena, viena, viena Viena, 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 viena Viena, 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 viena Vierta, viena, 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 viena Viena, 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 viena Viena, 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 viena Viena, 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 viena Viena, 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 viena Viena, 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 viena Viena, 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 viena Y yo fuera el aire de tu vida, despierta, 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 que pronto llegara el momento de la noticia que tendremos en esta noche. Y yo fuera el aire de tu vida, despierta, 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 despierta ¡Gracias! con esta vida , ya que se diga , ya que se diga el nege de abrazar genero la cura para todo elsheiter y el cielo puedas conquistar y así acerca el rey de Reyes los ejércitos se acaban las vivas están preparadas y la iglesia está aquí para que te anote en la lista de la que será levantada la gracia del Señor sea muy amable